Música Dímelo cariño, bienvenido a otro video Como pueden ver por el titulo Algo inesperado, una colaboración Que también mucha gente me había pedido Estamos con Ovi Pero esta vez No estamos haciendo un mystery box No le estamos comprando tenis Estamos en No, pero hay que hacer el mystery box también Lo que tú sabes Lo hacemos El tiempo estuvo corto, lo del evento Pero hay que hacerlo Tranquilo Lo hacemos Eso va, por eso quiero que veas esto primero Para que tú veas lo que me falta Porque me entiendes Tú sabes que No voy a decir que compramos algo repetido No, no, porque hay espacio para llenar Hay espacio para llenar Hay dos o tres cositas que podemos comprar Mira, pues estamos en Miami En la casa de Ovi Vinimos al closet Vamos a hablar de Toda su colección Lo que tiene Lo que no tiene Que quisiera Todas esas cositas normales A fluir Estamos con Musul Con André Y con Luis Estamos todos aquí El corillo Ustedes saben Pero antes de Vamos a hacer un office check Vamos contigo ¿Qué tienes? Estoy aquí en la casa ¿Sabes que yo lo que uso es puro babe? Babe, babe, babe Y mi Jordan 4 Es la que más me gusta Está dura No sé mucho de nombre Tranquilo Si yo no me la sé André se la sabe Militar y Blue Esta es la Militar y Blue Pero esta está dura Esta me gusta Tan dura Oye, el pana No tuvo que decir mucho Para enseñar eso Ahora voy yo con el mío Camisa V-Long Gracias a D-Light Deals Un pantalón E-PTM Y la A-Pri Lesbe Los códigos En verdad Esta es la última que caché Está dura A mí me gusta un montón Me gusta el color No me gusta que se riegue el azul ¿Cómo que se riegue? Mira Los cordones Sí Sí Sí, sí va ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Normal? No sé ¿Misar lavado? No Está raro Se desgasta, no sé Cuando lo mezcla con agua Está raro Pero mira Veo que tiene mucho espacio aquí Para rellenar Mucho espacio ¿Por dónde empezamos? Tú me dices Por aquí abajo ¿Tú organizas tu clóset? Tú mismo Mi mamá a veces Mi hermanita Yo a veces estoy de viaje Y es que esto siempre se mantiene así ¿Me entiendes? Es que Sí, pero no tienes como que Ok, esta es la sección de esto No, no, no Yo tengo algo al garete ¿Algarete? Al garete Estaría duro tener como que Aquí está para los días lluviosos Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Pero, you know Esto ¿Off-White? Off-White Casi nunca me las pongo Me las compré hace muchísimo tiempo Sí, porque están nuevas Están nuevas Una mena Mira los pelos Y tiene el ticket Me la he puesto dos veces ¿Tienes hasta el ticket ahí? Dos por eso Y, you know Y también el de Oguayasduro ¿Qué size tú usas? Virgil El 8 ¿Ocho de hombre? Virgil Que se murió Virgil hablo Yo soy fan de su diseño Esto es Ya tú sabes Babestar Ok Este es un camuflaje Este camuflaje es de Londres ¿Qué te hizo Amar tanto a veces? Ok, el problema Yo amo Babe ¿Tú sabes por qué? Porque Babe Para mí es como un uniforme ¿Me entiendes? Es muy fácil para mí A la hora de yo Ey, necesito tres outfits Para un video Yo tengo un outfit aquí Literal Y está en tu casa relax Exacto Por eso es muy fácil Es como un uniforme Yo tengo Ahorita cuando yo te llevo El closet de Babe Yo tengo toda la ropa Con su pantalón Con su camisa Y con su jura Ah, porque este no es El closet de Babe No, este es un closet Tengo otro closet Sí ¿Cuántos closets tiene Obby? Dos Dos Que la gente entienda Espérate La gente entienda Es el de los zapatos El de los zapatos Ok El de los zapatos Ok Me quedé en shock un poquito Pero dale Vamos a ver Babe Esto lo tengo Porque tengo El outfit completo Sí, que es la combi La combi Y tu primera tenis Babe ¿Cuál fue? Mi primera tenis Babe ¿La tienes aquí? Eh, sí La tengo que tener Por acá Deja de ser memoria Uf Mi primera tenis Babe O sea ¿Qué fue lo que te hizo Querer tanto de esto? Ah, sí Es esta, es esta Mi primera tenis Babe Ah, la Air Force Alta Dura Así que están mismas Las otras violetas Sí Dura No, no vienen así Yo simplemente me las viene a la otra Azulera Yo nomás me las pongo así Ah, tú las combinas Sí, sí, sí Ya Lo que ves Por eso te digo Que es fácil ¿Me entiendes? Sí, bueno Cuando tienes las combis Completas Sí Esto es otra Babe ¿Qué es eso? Esto normal O no es uno que salieron ¿Todo como Air Force Alta Que me juego la vida Me juego la vida Que tiene que tener Su combi completa Lo que Lo que yo no ¿Me entiendes? A veces vas a Babe Y no está la combi completa Sí Está el pullover nada más ¿Y tú le dejas esto? Hay veces que yo tengo Un pantalón Que compré en otro lado Y allá hay que conseguir La parte arriba Es difícil también Y hay veces que se acaba Bueno, los resellers Vienen y lo agotan todo Sí Yo soy reseller Pero de tenis No de ropa Yo no soy el culpable De que no tengas tu combi De tenis Es todo lo mismo Ahí Lo mismo Esta está dura No, esa ni me la he puesto Creo que es Una vez No, nueva Nueva paquete Y compras por Tenerla Aunque no la uses Él sabe que algún día La usa él Sí, exacto Para un video Me van a quedar algún día Yo a veces me visto allá Y vengo para acá Y digo Que zapato me pega así Y así me pongo Soy yo con 16 pares de tenis Y uso los mismos tres Ah, sí, es uno también ¿Te pasa? Me pasa muchísimo Estos son unas botas Que son botas Y son los tenis también Oh, tiene el tenis adentro Sí, tiene el tenis adentro Sí, tiene el tenis adentro Para la nieve, ¿verdad? Sí, esto es para la nieve Y también te lo puedes poner así Con el tenis Ah, no, pero eso sabe raro así Sí, ¿verdad? Sí, no me imagino que sea así tampoco No me imagino Quizás a lo mejor Quizás a lo mejor Que se puede poner así Ajá, exacto Una vaina así, no sé De verdad Yo me la pongo así ¿La usaste para esquillar Cuando fuiste? No, esto tiene el hoodie con todo Esto tiene la combi completa Igual en gris Igual que en gris también Tiene la combi completa Sí Duro Y de todas las que tienes ¿Cuál es la más que usas? ¿Te veis? Sí Hoy uso mucho esta ¿Azul completa? No, no, no Este tipo Me gusta muy Ah, ok, ok, ok Uso mucho Tiene la Supreme Este modelo también los uso mucho ¿Sí? ¿Te gustan altas? Sí, altas, altas O usted tenis altos Así no me gusta tanto Me gusta, no Me gusta, no Es que esa es como una dunk Sí, la veis le copia mucho Tenemos que hablar de esto Que tiene aquí Es como lo hicieron por allá Por el PR El chamacito de PR ¿Costumizada? Un fanático me las hizo Y me las mandó por correo Y como es un fan, ¿me entiendes? Yo valoro mucho el trabajo Mira por dentro y todo Tiene colores Sí El PR, el chamacito de PR No sé, papi Pero si estás viendo esto Le metiste bien cabrón Sí, le metió duro Le metiste bien cabrón Sí, el pana coloreó todo eso Todo Súper duro Eso está durísimo Esto igual que ahí Este es el camuflaje de México Porque yo voy a hacer Veis a hacer los camuflajes Por ciudades Este es el de Londres Este es el de Miami Tienen el de Hong Kong Tienen el de Los Ángeles Tienen el de New York Es de todas las ciudades Entonces tengo que empezar a buscar más vape Sí Es que como en Puerto Rico no hay tienda vape Vape es dura Vape es de los tiempos de Kanje Kanjiwe Sí, yo sé Yo no he visto el video de Kanjiwe con los... ¿Cómo se llama esto? Los chinos estos Los Terry Jacky Boys Yo fui a Vape Se llama Vape Land Es como un museo de Vape Que ahí donde diseña Que era la casa de Nigo Que lo que era Que ahí diseñaba a Nigo Ahí tienen las primeras camisas de Vape Que hizo Nigo Todas las colaboraciones de Virgin con Vape De New Buton con Vape Todo Para los que no saben Nigo Es el creador de Vape Tiene todo Y entonces ahí Ahí Kanjiwe Tiene un cuarto arriba Ahí Kanjiwe grabó el video Ahí cuando estaba andando en el turno Se llamó el video de Kanji Mira aquí Kanji abriendo Con un abrigo Vape Pero está hablando de 2005 Sí, para allá Para allá Lo que dicen que después Vape se apagó Se apagó Que lo está activando No, el que activó Vape fui yo 100% Obligado Igual esto va a ir Todo esto como G Y eso Esto es grasa Esto es OG Esto es para los tiempos de Farel Para allá Yeah Sí Sí, de una Oye, y tiene una GC ahí Sí, tengo patente Esto arriba Ah, dura Esto me lo regalaron Me lo regaló Nigo Esto me lo regaló Nengo ¿Nengo? Nengo me regaló eso Oye Llámame Esto qué, esto qué Esto es una No lo veo Eso es Gucci Eso ni me lo pongo nunca Es que eso es bien pesado Eso parece que Vasca anda con un tanqueguero en las palas Es que eso pesa con cojones Esa con pinta Sí, pa Esto sí me gusta ¿Tu color favorito azul? No, no, no Me gusta el corte así ¿Me entiendes? Pero cuál es tu color favorito? Eh, en realidad me gusta mucho el azul Me gusta el... Es de los míos Mi color favorito el azul De una Me gusta el azul Me gusta el morado también Este color está... Es que este color es muy oscuro Para mi gusto A mí me gusta La que está allá atrás Pero vamos a llegar allá mismo Vamos a llegar allá mismo Lo que no me lo he puesto Gracias, gracias No, no me lo he puesto Esto también, ¿verdad? El otro Para quitárselo pasa un trabajo Para un cojones Está duro Trata de quitárselo para tu huella ¿Tijeraso y ya? Sí, un tijeraso Trato Trata a ver Está duro, está duro No vas a poder Ajá, está duro Que no iba a poder Lo hice Me dolió un poco Pero... Tristete Eso no es nada Esta me gusta A mí nunca me gustó La Yeezy Loot Es que no sé Sí, esa es la misma otra Esa es la misma colección La Supreme Hace tiempo que yo no la veía esta Este Supreme A mí no me encanta ¿Te gustan? No, que no No me encanta ¿Qué te gusta? Esto es igual Con la misma de eso A mí tú... La grasa Y esto igual, mira Pero blanco Duro ¿Esto no sé cuál es uno? Una a uno Yo en uno ¿Cuáles son estas? La Pine Green La Pine Green Así que en cuestión de tenis Lo que es Yo en la en eso No conocen mucho No te... Me gustan mucho las cuatro Es lo que sé Ya Esto es mi... Esto no sé qué cara joder La que? La Green Es súper cara Sí Pero... ¿Cuánto cuesta esto? Se debe costar como 900 ¿Sí? ¿Esto? ¿Y por qué tú la compraste? Porque se veían duras Porque se veían duras Esas son las que se ponen Como una Siri Como una Siri No, no No se la ponen para atrás No, no, no Esta dura Esta dura Esta está cool Esta es cómoda Redbox con beige Es cómoda, ¿no? Me encanta ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí la jean ¿Sin cabete? Sí, es pump Es pump Es como... Sí, sí Están durísimos, ¿viste? Me encanta porque son de diferentes colores Ah, sí, está dura Están durísimos Está dura ¿Esto es? Timberland Timberland Tiene uno A correr Esa está dura Esta fue de las últimas Así que André ¿Y eso? Van Pero con beige ¿Ya lo sube? Lleva Sí, lleva par de años Y tiene colaboración con todo el mundo Literal Todo el mundo Wow Esto es New Balance Nah Con beige Ay, ¿viste la nueva que va a salir? Con beige Sí Sí, bro Con beige Te la voy a enseñar Es más Vamos a darle pausa No, o sea, no El video no Pero ya me voy a enseñar lo otro Mira Deja que tú veas La New Balance Yo la quiero Mira esto Esta y esta No No, pues no Esta es la que tiene los dientes Esa Esa No, pues esa no es La que es Va a estar en la pantalla ¿Verdad? Está duro Esta que otra me gusta Esto es Y el guante y todo Sí Sí, esto igual Mira Nuevo Nuevo No lo he usado Ni este tampoco Mira No, es así Es así Pero tú tienes también Toda la colección De Estas son igual Mira con esa misma Con este Esta lo mismo Este es el camuflaje de Los Angeles Está dura Esta es el de Los Angeles Esta me la regaló Me la acabaron de mandar Está dura Las cuatro Las guava ice ¿Las qué? Las guava ice De Junior Esta son las del Superman Esa está dura Esa está dura Esa está dura A mí me encanta la cosa Esa son las de Batman Las de Batman Esa no Esa está demasiado dura Esa está demasiado dura Esa está demasiado dura Pero tú tienes toda la colección ahí Toda la colección de Marvel Te enseñaron DC O sea Estaba en Marvel Pero esta es la de Iron Man No, mi favorito es la de Raccoon La de Iron Man Sí, eso está muy duro Esta es la caja Esa tú no las abres ¿Verdad? Tú no las vas a usar Sí, yo las uso Sí Claro ¿Y qué voy a hacer? Yo no sé coleccionarlas O algo así Yo no la he usado Esta tampoco Hay algunas que no Pero esta ya la he usado Estas son las de Black Widow Black Widow Estas son las de Thor Las de Thor Captain America Hasta allá Las de Hygermann Las de Raccoon Ah, Rocket Raccoon Las de Hulk Las de Hulk Me encanta Qué duro Las de Capitán Averick Están duras Las de Capitán Averick Están duras Y tengo curiosidad ¿Qué es esto? Esto es un oso ¿De qué? De una jeva que se lo regalé Ya, yo pensaba que era algo de Louis Vuitton Como está la caja al lado Yo dije, pues Esto sí me gusta Esto es Babe Eso está exótico Y la sombrilla No, la sombrilla también Todo es Babe, bro Qué duro La sombrilla ¿Y la usas? Un tapabocchi, mira Un tapabocchi Un tapabocchi Qué duro Estas son las Paris Sí, esas duras Me encanta Esta ya tú usas Otros floques Hay pales que las tienes Bien, pales, tía No, porque por ejemplo Las que ya están muy sucias Las pongo para acá Para que me la laven Mi hermanita Ya Sí, papi Yo le doy palo a eso La jala obligatorio Tú crees que usas más Retro 4 que Babe ¿O no? Ahí están Ahí Es lo que más uso Uno nunca uso ¿Tú estás a esa uno? Por gusto Por Gustavo Por Gustavo El de Mercado Sí, dura Pero usas más Love 5 que esa ¿Verdad? ¿Esta cuáles son? Es una Don... No me sé el color Es una Don Clow Sí Ahí tienen la What the Paul La What the Paul Eso es de Paul De... Paul Rodriguez Paul Rodriguez Pues él con el Kate Sí Esta yo la compré Porque a Jonseta le gustan las Don's Y yo hice un remix de Don's con él Y compré para el video Esto me encanta ¿Esta la usas más que aquella? Aunque se parezcan Sí, la uso Se parecen, pero es que son off-white Se encanta ¿Esto cuáles son? Fire Red Fire Red 4 ¿Y esto? ¿Esto qué es? Tú le cambiaste los gavetes Fue la Silver No, ella no viene con esos puestos A ver, no, no Pero esta vez me gustan las 3 Sí Es que sí me he hilarado la 4 Sí, mirad Pero a mí me gusta más la 4 que la 3 A mí también ¿Y esta cuáles son? La Red Cement Esa es de las últimas que salió Están duras, ¿eh? Esto es una Pink... Pink... ¿Qué? Pink algo Esa Pink algo Esa es Union Esa es como la Wild Ice Pero esa es el otro color Esta es repetida, ¿verdad? La Travis Tienes dos Una nueva Una nueva O sea, para cuando estas se jodan, no sabes esa No, estas a lo mejor se las regala un fanático un día o algo por ahí ¿Tú normalmente no haces eso? Double size ¿Qué es eso? ¿Cómo que no tienes dos del mismo para así normalmente? No, no, no Y si se te joden, la quieres de nuevo, la compras ya No, no, no Ya Es que hay gente, te pregunto Es que hay gente, yo por ejemplo, yo me pongo esta tenis ahora y ya no me la pongo más, no sabrá yo de mis cuantos meses O sea, yo te pregunto, ¿por qué hay gente que compra una para usar y una para colección? Todo aquí lo uso, lo que yo me pongo es esta tenis y ya no me la pongo más, no sé que me conviene con algo así Pues, tú tienes que ir hoy esta, mañana esta Por eso sí, es muy difícil que así se te rompan los zapatos Sí Imposible ¿Y se te han perdido? Nada ¿No los dejas en show ni en viaje? No, 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 me gusta cuidar mis cosas Y más las tenis Sí Esto es Adidas con Bates Adidas con Bates En verdad, no sé qué es eso Adidas O sea, pero sí, o sea, pero no, nunca la había visto Adidas con Bates Otra cuatro, esa es la Top Haze La Black Canvas, D5 yo no conozco mucho Esa está dura, está en golf, esa es de golf ¿De pelota? No, de golf Sí, golf Tan dura, viste Pelota de Spike, eso es este ¿Estas cuáles son? La Guarda La Guarda Five La Five tan dura, viste Estas son muy grandes, son bien grandes Claro, esa es Flyme Esta está dura, ¿eh? Clásico Chéguense eso Son dos colores Son más livianas Sí, porque es todo tela Es todo tela Son cuatro, ¿verdad? Sí, son cuatro Están duras Están duras, viste Me encantan, ahorita Son cómodas Son cómodas y aparte de eso, son cuatro Travis Ya, espérate Tú tienes las Crocs, mira esas Las Crocs Pero me sorprende mucho las vape ¿Tú lo usas regularmente o no? No, sí, esto me lo pongo para video ¿Pero eso es customizado o eso es de vape? ¿Eso es customizado? ¿Y esto lo adhieron? ¿Adhieron? Esto es 101 Esto ni siquiera Esto lo hicieron para el 30 aniversario El Pacho Week que hicieron en Japón ¿Entiendes? ¿Qué hielo? Los tipos que salen caminando Con los outfits Hicieron tres Pero esto es bien pesado Sí, esto no es todo Esto es para andar por ahí A comer con tu madre Esto fue una foto y me la quite Esto fue una foto O para ir para un video La llevo en la mano Me las pongo para la toma Y me las quito O para un show Para un show Me la llevo para el show Te ponemos en el marazón Y al meter al show me las quito Tirarlas para la grada Y tiene la roja también Pero esta me gustó un montón Porque me imagino que te suda el pie Cuando es en esta Están duras ¿Verdad? Hay que tener muy arriba Es que yo no veo para allá arriba Ah, una lota Ya abre la Yeezy Son Yeezy La bota de Yeezy Ahí tenemos una fila de retro Uno No, no se puede coger No te voy a mentir Que mañana no me levanto bien Están duras Sí, esa está dura Eso me gusta Ah, ahora sí que de ahí no salen ¿Esto qué? Una El Día de los Muertos de México ¿Esto está dura? La uno ¿Esto qué? La moca Ah, las de Travis No, no, esa no es la Travis ¿No? Esa es la moca Se parecen Ah, son las que de ahí Sí ¿Esto qué? Smoke Grey Smoke Grey Retro uno también Retro uno Esta es la Biohack Esto es la Dunk Pink Ah, esta es la Gatorade La Gatorade Son duras La Gatorade La Gatorade Vamos Estas son duras A mí me gusta más el otro color ¿La azul? Sí La chinita Estas son duras Están duras Esa es mi tenis favorito Sí Yo la tuve y lo vendí ¿Por qué? Estaba tirado en clóset, no lo usaba ¿Tu tenis favorito? Sí Están duras Y la roja también, esta es la Chicago Es que yo soy azul Ese es mi tenis favorito ¿Esto qué? La tuve dos veces Es más Estas salieron juntas ¿Se pueden poner las hitos? Claro Ya te veo en una foto con ellas Esa es la Zoom La Balvin ¿A ti te gustan las Balvin? No la uno, la tres ¿La viste? La tres me gusta más que esta ¿Y la dos? La dos está buena la de la Salumbra Ajá Pero me gusta más la tres La tres está demasiado La tres está demasiado Sí, me gusta más la tres de todo ¿Esto qué es? Sí, pero esta es la West Coast La West Coast ¿Y esto? Se parece de colores parra Pero no sé Déjame qué dice ahí Anti-Gravity Machines No, esa yo nunca la había visto Yo tampoco No te voy a mentir No sé Esto es todo bien nuevo No, eso es viejo Tiene más de dos años No, o sea que para mí Para mí es como Es muy ojo Si Andrés no sabe ¿Esto qué? Eso es una fragment Una Donk High fragment Donk Alta Oh, espérate ¿Dónde está esta? Mira lo que tenemos aquí ¿Qué es eso? Esto es una alta Y la puedes quitar Y una bajita también Yo ni sabía eso Bro, aquí tú tienes Dos tenis en uno No, o sea que Esa está haciendo un comentario Si no quieres ponerte una alta Le quitas esto Y tienes la bajita No sé cuáles son Esa es la Un hombre grano Yo le digo la McDonald's Pero ese lo soy yo Esa es dura La Oreo Oreo súper dura Esa es viejita también Esa es viejita Sí Algo así ¿Y qué es lo que con esto? Espérate Yo la tuve Yo la tuve Son caras Están caras Sí Están como en 500 ¿Es la tenis? Sí Sí, sí, sí Esta fue la primera Headphone que tuve La Royal Toe La Royal Toe La Satin La Satin Black Toe Está súper dura también Por acá La Bread Toe También ¿Qué es esto? La Bread Toe Esa es básicamente La primera versión De aquella La Cold Purple Y esta nunca la había visto Esa es un custom que me hicieron Un artista de Cuba Ah Está dura No, este fue un chamaco de Venezolano Ah, porque hay una similar Las de machete Sí, pero son de Puerto Rico Ah, yo pensaba Porque yo no con un machete No, pero aquella es de Puerto Rico Esta es de Cuba Está dura Está dura Y no la usas mucho Bueno, le diste su paleta Le diste su paleta Cuando hicimos unas huelgas Y eso Guau, que duro Sí Duro, duro Ea No sé qué es esto Las Levi Sí Las V Ah, no la tienes puesta Esta la tenía puesta ahorita No la has usado Sí No, los de cuatro Siempre esta no Esta es nueva Esta acaba de salir Sí Ok, una pregunta ¿Cómo tú normalmente compras tus tenis? ¿Tú los mandas a pedirlo O tú vas al mall y los compras? No, alguien me llama y me dice ¿Salió esto? ¿Te gusta? Y los postre Ya Ya, ya, ya Pero yo no le digo que me mande cuatro No Esta me la acabo de mandar date Esa es como una All Star Sí Está súper duro también Y esto ¿Eso es viejo? Sí 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 Están duras ahí Esto es Están nuevos ahí 2014 ¿Cómo me la apuesto? 2014 Pero mira Es que le cuidao con todo te la puesta Porque esto se puede romper Sí Si Yo no te la apuesto cuida Sí Porque esto se tiende a craquear Se tiende a romper casi por ahí Me está llamando la atención esta ¿El cuál? Esa ¿Eso es la Yeezy? Pero esta es diferente a la bota de allá ¿La bota de allá? A la otra Yeezy que tiene ahí arriba Mira, tengo esta también ¿Cómo? ¿Sabes qué me gusta más esta? Esto es a prueba de agua Me gusta esta más Sí Es que es más cómoda, ¿verdad? Así que es bien blandita Como cómoda Esto es Gucci Y yo estoy muy volando Pero esto me lo puedo poner Esa cosa, ¿sabes? Sí, Javier Esto está cabrón Y esto también O sea ¿Tú no tienes de vape de esto? ¿Cómo de vape? Los que hay de vape Los puffer jackets de vape Ay, que se me olvida Este no es el closet de vape Y este dice claro que sí Este es personalizado tuyo, ¿verdad? Sí, pero ese lo hice yo Para unos premios Es que yo aquí pensando Ya, no tiene uno vape Y se me olvida que tiene un closet de vape Esa está la nueve también Las cinco Esa es de las últimas, ¿verdad, André? Ah, mira una por aquí Que no se vea La Frozen Moments Las Momento Frozono, baby Estaban clavadas ahí adentro ¿Lugar la cogió? La Frozen Moments Momento Frozono, baby ¿Tú has visto los incrédulos? Bueno, el pana de hielo Esta es la que tiene puesta Entiendo lo que te digo ¿Un cabello que más me falta Por ahí arriba que es esto? Eh... Oh, LV Eso me lo hice para el... La compré para el video de LV L... Lo peor, no son LV Bye Sí, pero esto es muy exótico Yo nunca me lo pongo No sé, no me lo pongo ni amarrado What the fuck Es un diseñador que hace... Las haces con... Con cara de caballo Está dura ahí, ¿eh? Sí, pero hay que tener un flow cabrón Para ponerse algo así Yo no puedo ponerme así Yo no jalo para allá. Estas tuvieron su moda. Tuvieron su moda, ahí te acuerdas. Para los red bottoms. Bape dura. Estas las tienes paleteadas. Paleteadísima porque me gustan mucho. Sí. Es que las tres también duras. Obviamente mi favorita es la azul. Las verdes están duras. Están duras. Mi favorita sigue siendo la azul. Es que también esto es rojo. Yo a veces me lo pongo así. Sí, cabrón. Es verdad. Este se lo compraron de los pies. La Amamaniel. Aquí está la otra de la otra. ¿Esto qué es? Una 3 Infrared yo creo que se llama. Lava algo. ¿Qué es esto? Thunder. Thunder. Yellow Thunder. Otra vape más. No me sorprende. Sí. Otra Offway. Esta está dura porque esta es como la Trainer. ¿Qué es esto? Una Offway Trainer básicamente. Esto es Yeezy. Sí, esta está dura. Esta es tan dura. Son como aquellas. Llegamos a la parte más interesante del closet. Estas dura. ¿Y por qué estas las tienes ahí volando y esas no? Es porque tengo que ponerlas. Volvado. Es que estas las usas más. Sí. Estas son las Mamabel. Las Mamabel. Las Mamabel. 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 Babybear. Esta está bien dura. Babybear. Babybear. Las Amarillas. Esa es la más limitada. Esa es la más limitada. Esa es la más limitada. Tú vas a ponerla San Francisco, ¿verdad? ¿Esto qué es? Dior. Dior. Ambush. Ambush. Y háblame de... Perfume. 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 ¿Tú quieres saber? Yo no sé de perfumes. Yo no sé de perfumes. Oriéntame. Perfumes? ¿Son perfumes? No, no, no. No es cualquier perfumes. Son los Bones. ¿Qué? Bones. Chris. Christian Dior. No, sí. Eso sí. Pero veo que tienen muchos de este mismo. Estos son los Bones. Sí. Ese fue una vez que fui para el mall una vez y me volví loco. ¿Como cuánto cuesta una botellita? Como 500 pesos. Como 500 pesos cada botella eso. ¿Y estos tú tienes aquí para toda la vida? Sí, de verdad. ¿Y tu favorito? Estos de acá. Los que... Los que compren no usan. Ajá. No sé por qué. Yo creo que ese perfume está enterado en las calles de Navier. ¿Esta? No, todo. No, todo. De la marca. Igual que colecciono las gafas estas. Mira esta. Bro, mira esto. Se me perdieron unas moradas, digo, bro. Mira esto. ¿Tú? Las azules que te gustan. ¿Tú? Los códigos. Allá en PR las he visto. He visto parte de artistas que tienen unas gafas en los botones así. Yo uso Ray-Ban. ¿Cuál es tu favorita de todas? Mi favorita me gustan estas. Esa está de madre. Me gustan estas rojas también. Están duras. Y lo bueno es que se pueden poner por la noche. Porque tienen que estar claritos. Exacto. Entiendo. Tienen que estar claritos. Estas verdes están duras. ¿Estas babe? Esas babe. Estas verdes están duras. Es que esos colores así... Son pasteles. Esa es una colección que salió. Mira esta naranja. Pero por aquí tú no puedes verlo. Con las tenis. ¿Por aquí tú ves? Sí. Con las tenis. Mira así se ve. Se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve. Se ve, se ve. Estaba curioso. ¿Y siempre salen gafas? No. 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 No, pero si quieres hablar de gafas caras tienes que hablar de estas. Muy bien. Esto es otro level, oíste. Estás loco también. Ea. Ea, pero eso... No, estas gafas es por gusto. Donde quiera que tú vienes con estas gafas. Estás loco. Eso es otro level. ¿Y eso es vivir? Esto es vivir. Esto es de oro. Estas gafas valen 7000 dólares. Sí. No, no, yo con cuidado, tranquilo. Mira, tranquilo, muchacho. ¿Cómo quedan las bienes? Quiero que era. Esos son de oro. Wow. ¿Sabes a quién le gustan estas gafas que me dio el código? Lugar. Sí. Fue el que me dio el código. ¿Y esas chiquitas? Mira estas, mira estas. Mira estas. Esas son para el perrito mío. No jodas. Sí. Estas están duras. Estas están más casual. Estas están más casual. Estas son más casual para no ser tan llamativo. Pero papi esto es llamativo con cojones. Sí, por los diamantes. Mira eso. Y esta también está con 7000. No, eso es más barata. Estas valen como 4000 pesos. Al final son 3000 la diferencia. Y aquella porque tiene los diamantes, le hubo que ponerle oro. El oro arriba. Exacto, exacto. Eso, aquello es costo. Esta, esta, esta. Estas son las dudas. Estas están mis altas. Toma, va. Bro. El color. El color azul. Como te gustan a ti, papá, el azul. El azul. No, olvídate de eso. Ponte esas gafas que te voy a ponerla. Papi, tú te pones esas gafas donde quiera que tú vas a llegar. ¿Quién es este? ¿De a dónde salió? ¿De a dónde salió este tipo? ¿De a dónde salió? No me hablo. Se ven duros, ¿verdad? A todo el mundo le quedan duros. Y me gusta porque es como blanco acá, azul acá. Claro, a todo el mundo le quedan duros. ¿Y de relojes? ¿Eres relojero o no? Me encanta. Rolex, Cartier. AP. Exacto. AP. AP, AP. Patek Phillips. ¿Sabes qué? Yo pienso que Patek Phillips es... Es... La pieza me gusta más que el mismo... Claro. Es más cara. Pero es más limpio. Es más caro, es más fino. Es más fino. ¿Eso tú lo mandaste a hacer bus down o vino así? No, eso yo lo compré así. Sí, porque dicen que le quita el valor y si tú mismo lo haces... Sí. No, no, no. Aunque lo haga a otra gente, le quita valor. Le quita valor. ¿Y tú le pones diamantes de un son de fábrica? Sí, porque le estás haciendo boquete al reloj. Como quiera valen más. Valen más para clavarte, pero cuando lo vas a vender... Nadie lo quiere. No vale nada. Yo estoy aprendiendo de relojes ahora. No vale nada. Yo los relojes que compré en un futuro los voy a comprar sin diamantes. Sí, porque aguantan valor, suben... Sí. A invertir es lo mejor. Pero para artisteo... Sí, para artisteo. Es lo mejor que el brillo, tú sabes. Para artisteo, sí. Y el pendant, mira el pendant. Oh, este pendant es el del primero que yo tuve, el de claro que sí. ¿Y el pendant es mi primero? Está duro. Mira este. Está de abajo. Es a doble... duro. Sí. No, es al revés, al revés. Y no, al principio no te molestaba. Sí. Porque pica, ¿verdad? No, yo me la pongo ahí nomás. Esta está dura también. Esa va con las gafas. Con las gafas. Con las gafas. Con las gafas. A eso me lo compré con este anillo. Hijo de puta que está. Sí. Ah, que dura la bandera. La bandera. No, pero si vamos a hablar de prendas tenemos que hablar por acá. No hay que hablar por acá. Ah, yo vi cuando tú pusiste esta. Este alumbre y todo lo que mi hijo me lo rompió acá atrás. Le hundió el botón. Pero esto alumbre y todo. Tiene inteligencia. Yeah. Yeah. Es el peso para tu bebé. No, yo no aguanto esto. Y esta. A ver. Esa va con ese. Así. El resto de entrevistas voy a estar así. Bichoteado. Che. Cuánto pesa eso ahí. Un kilo y pico. Ya mismo se me está cayendo el cuello. Un kilo y pico. Esta va con las gafas. Esta va con las gafas. Esta va con las gafas. Es de otra vuelta. Están frías. Estaba con las gafas. Están frías. Mira estos dientes. Claro que sí. Un grill. Qué. Qué. Qué duro. Qué duro. Mira esta. Tomarete. Dos anillitos. A ver si por acá tengo uno. Tengo otra cadenita. A veces me la pongo para ir a los restaurantes. Esta es la de... Algo sencillo. La daily. Algo sencillo. Ya. Dejate la puerta. Dejate la puerta. Sí. Ok. Esto es... Qué es esto? Un reloj de... Un Swash. Ah, sí? Pero con bait. Está duro. Viste como dice aquí. París, Berlín, Moscú, Dubai, Bangkok, Hong Kong, Shanghai, Tokio, Nueva York, Los Angeles. Este es G-Shock. Con bait. Ah, la caja está bien dura. Dura. Pero aquí no hay nada. Sí, ahí está. Ahí está. No pesa nada. A verlo. Tiene que estar ahí. 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 Esto es otra manilla. Otra pulsera. Esto es cabrón. ¿Cuánto galardo? Como ese está como en 90 mil pesos. Aquí tengo muchas gorras, mena. De Babe. 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 Este sombrero es de Juan Pablo II. Babe. Son como... Como... Ah, como los gorritos del... Babe. Baby Milo. Baby Milo. Esto está dura. Baby Milo. Babe. Un montón de gorras. ¿Y esto aquí qué? Esta es tan dura. ¿Cuál? Esta es dura. Ah, pero eso es fino. Yo quiero el pantalón de eso. ¿Ya va ahí? Ah, está ahí. Sí, para que sí. Ya. Ya para allá. Ahí está todo, papá. Ahí está todo, papá. Esta la hizo Nigo. Pero sabes que lo más... ¿Sabes quién diseñó esto? Nigo. El debate. El debate. Para los cajaros, para Luis Botón. Pero tú sabes que lo malo de tener outfit así es que se puede usarlo una vez y ya. Nah, ¿por qué? Tú te lo pones ahora y en siete meses te lo pones. Pues en siete meses. Claro. Eso lo cago yo. Si no tiene más outfit. Esto es Valencia. A mí no me encanta. Nunca me lo he puesto. A mí no me encanta. Esto es para viajar o para... Sí, claro. Esto yo no sé qué carajo es, de verdad. No me acuerdo. Oh, The Square. Está cool. Está cool. Este es Givenchy. Eso va con los tenis esos. Yo siento que no le meten mucho énfasis a ese. No, no. No, no. Es una vaca, ¿oíste? Sí. Pero esto es Ferrari. Esto me lo pongo cuando salgo en el Ferrari. Hacerme el italiano. Perfecto. Pero el Ferrari es tu daily, ¿verdad? Tu daily driver. No, no. Yo salgo en la otra. Ferrari es algo poco. ¿Es cómodo? Un poquito incómodo. Pero corre. Sí, bastante. Esta está dura. Esto trae su pantalón y todo. Todo. Es de puta. Y este también trae su pantalón. Esa con violeta. Mira que dura el pantalón. Oye, esto es cómodo. Esa es puta, viste. Este también es dura. Cada abrigo de esos te cuesta cinco mil y pico. Y tiene el ticket. ¿Tú no lo he usado? No lo he usado. Nunca. ¿En serio? ¿Se te olvidan que estaban ahí? North Face de Gucci. Es que con este calor en Miami, ¿quién cara no se pone eso? Es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Deben ser unos premios, un video. Pero en este abrigo aquí hay cinco, cuatro y pico, cuatro y pico, cinco y pico. Más los pantalones que valen mil y pico. Es como 25 mil. Más las botas que valen mil y pico. Antes de movernos para el otro closet. El total de valor en este closet nada más. ¿Cuánto tú crees que tú hagas? No, aquí hay más de trescientos mil, cuatrocientos mil dólares en perfumes, gafas. No, no, aquí hay más de un millón con prendas y todo. Aquí hay más de dos millones de dólares. Marín. Y te falta el otro cuarto. Aquí hay como tres. Aquí hay como tres millones. Tres millones fácil. Y tu tenis favorita de aquí. Exacto. Mi tenis favorita de acá. Una a cuatro tienen que ser obligados. O las veis. Una a cuatro. Mira, esas verdes están duras. Las veis. Las veis están duras. Las nuevas que me están gustando. Si a ti te... Ok, si mañana vienen y te dicen que te vas de viaje, pero te puedes llevar más que un tenis nada más. ¿Cuál te lleva? Uno nada más. Mira, te voy a llevar uno que me pegue con muchas cosas. ¿Cuál sería? Sería uno de uno blanco. Cuatro. Algo así. Que me puedo poner con todo. Con rojo, con blanco, con negro. Bueno, ¿vamos para otro closet? Vamos a darle. No hay mucha luz, pero estamos en el segundo closet. Cuéntame. Papi, ya tú sabes todo, babe. No, tú tienes todos los jackets que yo estaba diciendo ahorita que no tenía. Mira. Mira. El blanco y negro está... Este está demasiado seguro. Pero todo tiene su pantalón, ¿ves? Este tiene su pantalón. Sí, lo tienes en las combis. Mira, ¿ves? Este tiene su pantalón, babe. Todo tiene su pantalón, mira. Todo tiene su pantalón y su camisa, ¿ves? Como un uniforme. Es lo que te estaba diciendo. Eso es como tracksuit, ¿verdad? Sí. Mira. Este me lo acabaron de mandar también, mira. Ese está duro. Mira, con su pantalón, mira. Mira. Adidas con babe. Adidas con babe. Esto es babe normal. Esto es Levi's con babe. Sí, es un jean. Ya que... Mira, tiene cadenas. Y esto se abre en la mitad. Eso se lo puse yo. Esto se abre en la mitad y lo puedo cambiar en la mitad con esta. Oh. Es difícil. Sí. Es difícil. Oye, ¿verdad que los babe tienen como que cerrar completo? Sí, mira, ¿ves? Esta es la de las botas, ¿te acuerdas? Ah, ya. Esta es la de las botas. Este es otro camuflaje que está durísimo. Este es el de Drake. El de Obi-O. El de Obi-O con babe. Sí. Este es otro ahí. Este es otro ahí. Todo tiene su pantalón, ¿ves? Este está duro. ¿Con bifiri? Está duro. Este está demasiado. Este está duro también. Está lumbre en la noche. ¿Qué es eso? Babe. ¿Baby ya? Sí, baby ya. Este es para la nieve. Este es tejeputa. Este es como más deportivo, ¿ves? Baila gym. Ajá. Este es como otro flow B, como para la nieve. Yo pongo ese y me gusta como un traje. Sí. Este jacket en sí no lo tiene nadie, ¿viste? Esto es una colaboración que hizo con un futbolista. Sí. Sí. Esto está duro, ¿viste? Especha de bicho. Ahí tengo el pantalón también. El pantalón está cambiando acá. Creo que ha visto a nadie con jean vape. Mira eso, pa. ¿Tú nunca has visto a nadie con jean vape, papi? Jeanes vape. Nah. Está loco. ¿No los hacen? Sí los hacen, pero ¿quién nos consigue? Son códigos de Japón que pude conseguir. Mira Supreme. Ese está duro, mira. Tiene su pantalón, mira. Sí, sí, sí. 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 Este es el de Los Ángeles. Sí. Mira este. Este es Goof. Canada Goof eso. Con vape. Eso es para la nieve. Este igual. Este también. Bien. Esto por acá están todos los colores de Balvin, mira. Por acá, mi. Todos los colores de Balvin. Por aquí tengo muchos pants de bape, ve. Este es el de Los Ángeles. Buenísimo. Estos son como chores B cortos de bape, mira. Mira. Ese monstruo lo coge el... El pantalón es de puta. Son códigos. Mira estos son jeans, bape, ve. Jeanes. Mahones. Mira estos. Son... Esos son suelpan. Sí, esos son pan, normal. ¿Y no los usas? Sí, claro. Mira. Este tiene el tigre. Pero son muy viejos, ve. Se consiguen usados, ve. Uff. Espérate. Eso está duro. Sí, que ya la pintura se está... Se está detentando. No, no, porque esos dos mil cuatro, dos mil tres, papi. Está duro, papi. Está duro. Azul. Como te gusta. Como te gusta. Este es negro normal para... Para pichar. Para pichar. Este es duro. Sí, porque ese es más casual. Este es babe. Este es... Uff. Ese está duro. Diablo. Está duro. Dos mil ocho. Dos mil ocho, vaya. Eso no lo consigue nadie. Tú no vayas a la vez y vas a ver esto nunca en tu vida. Está en coleccionista. No, pero ese es mi favorito ahora mismo. Debe ser un coleccionista. Esto es Supreme. Este es babe también. Este me gusta, camuflaje, como militar. Ah, es como un calico. Sí. Este está duro. Ese también babe. Deja a ver. Tiene que. Sí, ese es babe. Sí, sí. Ese es duro. Ese está duro. Pero sí, me sigue gustando el otro. Sí. Sí, más fino. Estos babe, yo me los pongo con correa. Con las correas babe. Mira, estas son las correas que yo tengo. ¿También? Claro, papi. No se lo va a ver a nadie. Estas correas están bien duras, papá. Son de uso. Mira esta. Más casual. Esa de color está muy dura. Esa está durísima. Roja. Esta roja está hija puta. Ve por el camuflaje por acá atrás. Esta es mi favorita. Sí, a mí también. Y esta nueva. A mí también. Esta es mi favorita. Tengo esta. Esta también está dura. Esta es más old school. Esta es más, sí. Tengo esta. Esta también está dura. Sí, sí, sí. ¿Qué? Tengo un montón de off-white también. Tengo un montón de libras de **** también. Esto es de Cuba. Vape. 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 Adidas con Vape. Gilzi. Gilzi. Vape. Sí. Gilzi. Esto lo compré en Hawái. Esto es la de Batman. No, Superman, Superman. Superman, Superman. Esto es... Fútbol. Esto me lo vieron regalando con mi nombre y todo eso. Qué duro. Sí. Ya todo es vape para acá. Vape. Babe. Todo tiene como su pantalón. Babe. Babe. Esta es la de los Dorfus. Miami. Esa está dura. Con Babe. 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 Supreme. No sé qué pinga. Babe. Esto es la de Kiss Cootie. Yes. Y esta tiene su pantalón. Supreme. Off-white. Babe. Babe. Esta es la de Miami. Babe. Off-white. Babe. Esta es la de... ¿Cómo se mete la de Boku? Off-White, Babe, 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 Supreme, Off-White, 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 Off- Algún tiene que hacer la compilación de todas las veces que Obvi dice rape. Más Babe, Levi's con Babe. Ah, con el Mahón aquel. Mahón. Sí. Esto es Babe también, pero de mujer. ¿Sí? Sí. Baby, se llama Baby. Sí, sí. No sabía de eso. Yo lo compré porque se ve bonito. Mira, Babe. Esto es Levi's con Babe. Tiene su pantalón, su Mahón, mira. Rojo. Estos están hijas de puta. Este está hija de puta. Pero ese es llamativo. Me gusta. Sí, que tú sabes con eso, ya te empotéan. Esto es para ir a unos premios, mira. Hugo Boss con Babe. Oh! Para picharle. Para picharle los premios. Para picharle. ¿Y lo ha usado? Sí, para unos premios. Para picharle. Para picharle los premios. Mira este. Tanta dura. Levi's con Babe con los colores de Miami. Este es de print también. Con los colores de Miami. Supreme. Ese es como para correr, para ejercicio. Para picharle. Esto es para ir como un yatecito, Babe. Sí, para echado para atrás. Para un restaurante. Otro colorcito. De botón. Eso lo usas así con botón afuera y ya. Con una pila de cadenas así. Y las gafas. Las carteles. Milloneta. Y esto es para ir a Japón. Ey. Pero Babe. Sí. Cuántas veces esto ha ido a Japón? Una. Una nada más. Me gustó un montón. Me encantó. Regresarías? Sí, claro. Obligado. Esta está dura. Reflective. Así como para boxear. Sí. Esto ya es Babe. Esto es de un hermano mío que lo sacó. Esto es viejo, viejo, viejo. Esto es cuando Babe. Mira cómo ha sido las etiquetas. Ya. Esto es 2001 para allá abajo. Pero tú estás coleccionando Babe desde el 2001? No. Estás loco. Si yo en el 2001 estaba en Cuba comiéndome un cable. Desde hace cuánto empezaste tu colección de Babe? Como tal? Hace 3 años. 3 años? Desde que me pegué. Es que yo me empecé a comprar Babe. Papi. Yo no tenía un peso para comprar nada. Tienes cosas demasiado viejas. Sí, pero eso es porque las consigo. Mira. Esto es... Mira las orejitas. Los Mid Toy. Con los tenis aquellas. Qué duro. Y tienes los Babe Babe? Tienes colección de Babe Babe o no? Esto si no lo tiene nadie viste? Qué es? Sombilios? Sombilios? Eso es para los tiempos de Kanye. Para los que se ponía Kanye. Para allá. Para allá abajo. Para allá abajo. Para allá abajo. Esto es Neighborhood con Babe. A mí me gusta cuando hacen eso. Neighborhood con Babe. Sí. El pantalón es mitad y mitad también. Mira este. Esto es más casual. Estos son los primeros Babe que salieron. Esto es Ape. Mira. La única Ape que tengo. Pero ahí es duro. Por eso lo compré. Porque tiene muchos colores. Por más nada. A Mucu le gusta mucho ahí. Papi esto si es viejo. Esto es para allá abajo. Sí, sí es viejo. Esto es Baby Milo. Kaos. Esto no lo tiene nadie. Para los tiempos de Baby Milo con Kaos. Sí. Sí. Esto es una colaboración de Kaos con Baby Milo. Mira los dos colores. Abusador. Mira esto, mira. Este es el del Paris Saint Germain. Con Babe. Todo esto en tres años. Yo creo que si yo me siento tres años a tratar de comprar esto, no puedo. No. Aquí hay más de 300 mil dólares en Babe. Mira. Este es Baby Milo. Esto es viejísimo. Pero este está en la madre. Esto está en la madrina. ¿Y ese? No. Esto es... Esto tiene rosa esto. No, esto es... Esto me lo regalaron. No sé quién me regaló esto. Pero se ve de cool. Se ve bacano. Mira este que es bacano. Babestar. Ah, son Babestar. Con el pullover, con el pantalón, todo. Hermano. Todo. Para pichar. Por acá que tengo, que tengo por acá una pila de máscaras Babe. Mira. Esto es obvious con Babe. Son reversibles por aquí y por acá. Mira. Estos son más pasamontañas Babe. Estos son como pañuelos Babe. Esto es un tapabocas Babe. Mira que dura está esta máscara, bro. Rosada Babe. Peña de puta, viste. Uff. Está bien dura. Mira este Durak. Tengo un montón de cosas Supreme. Mira este Baby Milo. Está bien duro. Está duro. Está durísimo. Una corbata Babe. Una joda. Y la usa. Claro. No joda. Vamos a poner por los premios. Corbata. Estas máscaras. Estas máscaras. Son como hoodie. Máscara. Máscara. Y te pones el hoodie por arriba de la máscara. Está duro. Tengo esas. Tengo moradas también. Y las usas para los que hay con el calor. Papi. Claro que me las pongo porque me las pongo para los aeropuertos y cosas así. Para los que veo. Exacto. Bueno, te van a ver porque es Babe. Sí. Está cabrón. No, pero para acá hay más cuadras. Para acá hay otro cuarto. Estos son camuflajes. Mira. Los Angeles. Beijing. Este es el de PUBG. Mobile con Babe. El de Indonesia. Baby Milo. El de Flame. London. Esto es súper OG papi. Súper OG. Súper, súper, súper. Esto se ve demasiado duro. Mira. Súper OG. ¿Esto qué es? Vogue con Babe. ¿Puedo ver? Esto es súper, súper OG. Esto si es viejo. ¿Viste? ¿Lo usaba menos un poco o no? No. Esto casi no lo uso. Esto es colección. Esto es colección. Esto es colección. Esto es súper, súper OG. Son camuflajes que nadie los va a tener. Ni este tampoco. Nadie los va a tener. Esto ya es para pichar. Este es el de Hong Kong. Este es de duro. El de Hong Kong. Por eso tiene su pantalón. Por eso es que te digo que me gusta. Porque es como un uniforme rápido. Me tengo que vestir rápido. ¡Bum! Cojo un beso y me voy. Y ya. No pago trabajo. Y que es el que me pongo con este pantalón. Sí, sí. Con esta camisa. No me pongo. Está ready. Ah, yo no sé si lo puede salir. No, no sé. No sé, no sé, no sé. No. No sé, no sé. ¿Eso no puede salir? No. Móden. Móden, móden. Sí. ¿Esto por acá qué es? Bape. Ya te voy a enseñar la colección de... Bape para pichar. Supreme. Bape, 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 bape. Esta es la primera bape que yo tuve. ¿Esa brilla? Sí. La primera que tuve. ¿La primera, primera? Primera. ¿De esa te juzgaste? De esa, ajá. Esto va a que esto es duro con la cuela, con la corbata. ¿Qué no? Mira, camisitas bape. Sí, esa sería de... Yo ni sabía que no existía. ¿A qué no? Esa sí. Sí. ¿Quién carajo tiene eso? Sí, sí, a mí me encanta eso. Yo no sabía que no existía. ¿Quién carajo tiene estos bape, cabrón? Nadie. Bro, yo llego a una boda con eso, parto. Para darte feo. Mira este bape. Para ir a picar el palo. Es que está duro. Eso para el crucero. Eso para el crucero. Para Hawaii. ¿Verdad? Sí. Mira, camisitas bape. Esto es Billionary Boys. ¿Desde qué año he estado ahí resistiendo? De los científicos. ¿Billionary? No, Billionary. Desde el 93. En el 93 se inventó. Mira. Babe, 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 babe. Esto sí va a ver todo lo que hay de nadie. Esto es viejo cojón. ¿Hay alguna cómina que no ha tenido este bien? Que no ha conseguido. Todas las que quiero las tengo hasta ahora. Mira, este es el de Malasia. Este es Babe. Esto es Babe. El de Miami. Este es el de The Weeknd. Este es el de The Weeknd. Este es el de The Weeknd. Este tú sabes. Y vamos a ir coleccionando hasta por ahí para abajo. Hasta por ahí para abajo. Ahí está. Ay, chiquita. Esto me pesa. Pesa un cojón. Sí, papi. Sí, porque esto pesa, pesa. Tiene el cuello marcado. Oye, pica también. Es un castigo, ¿viste? Sí, literal. Bobby, gracias. Te quiero, Miguel. Gracias por venir. Tú sabes qué es lo que haces cuando quieres venir hasta acá. Gracias, de verdad. Tú sabes. Estamos activos. Déjennos saber en los comentarios si les gustó esta edición nueva. Un proyecto nuevo. Nunca hemos ido a un closet a hacer la revista. No, pues ya tú sabes. Estaría duro y tenemos que hacer también lo del... Of course. Ya tú viste lo que tengo acá. Ya tú sabes lo que más o menos me gusta. Ya tú sabes. Está complicado. Está complicado. Entering no. Entering no tanto. Está complicado, pero... Hay muchas Retro 4 que no tienes. Necesito Retro 4. Las que no tengo. Y muchas de estas que... O sea, muchas de estas que... No, pero yo no me metería a tirar... No, yo pienso que... Yo quiero todas las 4 que se puedan conseguir. Ya. Que no las tengas. Ya yo vi que tú no tienes las 3. Tú no tienes... Tú no tienes cuales. No voy a decir por si acaso... Por si te las conseguís. Ya está, ya está. Pero nada, querido. Gracias por ver este video. Si lo vieron completo, denle el like. Suscríbanse. Llamamos como para 600.000 subscribers en YouTube. Amén. Estamos dándole duro. También estamos arriba en Twitch. We got kicked. Y... Nos vemos el próximo.